¿Esperabas este triunfo ganar como el Gardel de Oro? No me imaginaba, Leo, no sé, no es que no me imaginaba el de Oro. Muchos me metieron, pero no quería que llenarme la cabeza de lo que me decían los demás, viste, como mantenerme tranquilo porque soy un hombre grande y me puedo agarrar un infarto. Entonces, este, nada, fue bellísimo, fue, ¿sabes, viste, cuando algo es perfecto? Que parece que no es perfecto, parece que va a salir todo mal, pero sale todo perfecto al final, viste. Y sucedió que yo me había olvidado por completo del de Oro, me olvidé del de Oro, que estaba el de Oro, faltaba. Y en un momento dicen, bueno, ahora llegó el momento más importante de la noche y yo le digo a mi señora, le digo, ¿eso le vamos a ganar también? Le digo, así como un chico, de verdad. Y de repente dijeron, en un momento que pregunté, dijeron que el de Oro me lo ganaba yo y ahí fue, bueno, un estallido de lágrimas de mi familia acá y yo muy emocionado porque, bueno, voy a cumplir 68 años y tuve que esperar un tiempito, ¿viste? Y ahora supongo que te unís a ese panteón también, junto a grandes amigos tuyos, a Charly, a Luis. Digo, es como que finalmente todo esto se hizo justicia un poco a lo larga, a lo extensa y a lo increíble que es tu carrera. Estoy muy emocionado también porque lo extraño mucho a Luis y yo sé que él estaba ahí. Yo sé que él estaba ahí, yo estoy seguro que estaba ahí. Yo tengo mi mambo con respecto a cuando uno deja el cuerpo y se va, ¿viste? Yo tengo como una idea de que están por ahí, te están observando y te cuidan y te quieren y te extrañan. Yo trato, ¿viste? Como el mundo agradable, ¿no? Que el viaje sea agradable, que el viaje sea agradable y que vayamos a un mundo agradable. Y poner en valor otra vez las increíbles canciones que compusiste a lo largo de 40 años de una carrera solista después de integrar dos de las bandas más icónicas e increíbles de la Argentina. Es el segundo disco que me abrí de lo que era producir y todo, como me sentí tan bien porque era el guitarrista y cantaba, ¿entendés? No tenía que hacer nada más que eso, porque yo era, ¿viste? Como con los productores tenía como mi cosa. Pero la verdad que con Gaby laburamos muy, muy, muy bien. Ya veremos todos cómo lo charlamos y cómo vamos a hacer el futuro, este futuro disco que va a venir. Es un proceso que arrancó hace 5 o 6 años, que culmina en el Gardel, no es un momento nada más, ¿no? No fue la grabación de ese disco, sino que fue todo un proceso largo y que imagino que fue muy gratificante. Exactamente, exactamente, la verdad que desde que yo hablábamos esto con Patricia, que además de mi productora es mi señora, hablábamos el otro día que esos 12 años en Mendoza me alejaron mucho de las mentes y de los recuerdos de mucha gente, pero la mayoría me seguía escribiendo y me seguía llamando cuando iba a volver y pasaron 12 años que yo intenté hacer algo allá que era como lo que hice acá, una escuela de música que no tenían y que los instrumentos eran muy caros en Mendoza en ese momento. Estoy hablando del 96, 97. Entonces, bueno, intenté hacer todo lo que pude y no pude, así que me tomé el viaje de nuevo para Buenos Aires y me dije, no, yo todavía soy joven, o sea, 68. En mi época 68 ya eras un viejo. Yo me siento muy bien, me siento bien, me siento joven, me siento joven en la cabeza y en el alma. El cuerpo por ahí a veces no resiste mucho, pero anoche estaba hermoso, 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 hasta que se me empezaron a caer los párpados porque estaba tan nervioso durante el día de ayer, todo el día de la mañana. Yo me levanté a la mañana y ya me había vestido, ya me había preparado como si hubiera ido al Colón, ¿viste? Pero fue muy hermoso, fue muy hermoso. Si yo pudiera mostrar y abrir acá y tener un video de todo lo que me pasó a mí adentro mientras estaba sucediendo, yo estoy seguro que más de uno lloraría. Hace este streaming en el Arena de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser la lista? ¿Vas a querer tener algún invitado? ¿Vas a, salvo los protocolos, con los protocolos que hay, traer un presente, traer amigos para celebrar? Vamos a estar nosotros y va a haber una muy buena, muy buen sonido, va a haber, va a estar muy bueno. Y nosotros estamos tan contentos que seguramente vamos a hacer, vamos a jugar. Va a ser como un ensayo en vivo, ¿viste? Si tenemos que parar en el medio, vamos a parar. Nos reímos, vamos a reír mucho seguramente porque estamos todos de muy buen humor. Los chicos de la banda están muy felices porque, qué sé yo, no nos pasó nunca esto juntos, a esta banda, ¿viste? Y esto es un bandón. Es una banda muy grosa y se merece todo. Dylan cuando ganó el Oscar, él lo lleva de ir, como que lo pone arriba de un amplificador en cada uno de los shows. ¿Vos vas a hacer algo similar? ¿Lo vas a sacar de aquí? Yo lo voy, sí, lo voy a llevar a pasear, un par de veces lo voy a llevar a pasear. Lo voy a llevar a pasear porque se lo merece. Y capaz que lo llevo junto con el primero mío, así se conocen y se pegan un abrazo de codo, ¿no? No sé cómo van a ser. No sé porque no tienen brazos, pero no importa. Muchísimas, muchísimas gracias por esto y felicitaciones de corazón. Pocos tipos lo merecen más que vos. Gracias por tu educación, gracias por ser un buen tipo y gracias por llamar por teléfono, que a mí a veces parece que no me gusta, pero me encanta porque sé que le llega a la gente. Y a mí lo que más me importa son ustedes, ¿viste? Yo puedo ser muy feliz, pero si alguno de ustedes no es feliz, yo ya soy triste. Así que bueno. Muchas gracias, David. Un abrazo grande. Un beso inmenso. Chau, chau. Gracias, eh. Gracias, David.